Entregarle a nuestra gente en los recorros programas de gente que viene en el país, hace falla, es un arreglado. En Nueva York, 2003 se inició el programa agropecuario del interior del país. El ganador es Agro Continental, 1600 AM, Radio Continental. Este premio es el fruto del trabajo de un formidable equipo de madama y de toda la gran familia de Radio Continental. El ganador es Agro Continental, 1600 AM, Radio Continental, con las regiones y su gente. En Uteria, Hombre Rojo, es un gran familia liberal para la máscara de los niños y bebés. Yo en el jueves viene sin gozando, en el concierto del cuadro, en el centro de 29, 24, más de 20 años, al servicio de la última moda, en Hombre Rojo, descubrimos su belleza. Hay decisiones que no hay que tomar ante, tenemos obligados. Por ejemplo, en Uteria, Plantea, que nos ponemos por... ...de la parte del mundo, ha tenido servicios, y de las principales mutualidades del país, convenio con ANDA, al inicio de la tutela social de las Fuerzas Armadas, cooperativas policiales, magisteriales, y de la previsión social, y de las importantes, llegando al mejor servicio a la mitad del precio. Año con Pola, notará la distancia. Empieza Atlantia, con volemidad de las aleatorias, en Atlantia, en San Francisco y Pablo, al professor Ico, la radio de Washington, con el cual 20, 7.2, 1,2, 2, 2, 2, 1, 2 Gracias por ver el video.